Escuchen los ideanos en www.zona3.mx Auto Estéreo continúa su marcha con Sergio Oliveira Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo Los teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266 Twitter, arroba Zona 3 Noticias Página web www.zona3.mx Mi Twitter personal, arroba Sergio Oliveira Mi página de Facebook, Sergio Oliveira Tengo una llamada más de Georgina Magaña Que bueno, que llamen las mujeres, muchas gracias Dice que quiere cambiar su auto, tiene un Bora 2008 Y quiere un Atitude 2012 Versa, también 2012 Yaris de cualquier modelo que busca economía y seguridad Su pregunta es, por cual le conviene cambiar Yo te diría que cambiaras por un Versa, me gusta el Atitude Es un buen coche, pero el Atitude solo valdría la pena Si encuentras uno de la versión la más equipada posible Que es la que tiene frenos ABS Los frenos ABS son fundamentales Son la diferencia entre chocar o no Es decir, puede ser la diferencia entre mantenerse vivo o no Y el Versa todos lo tienen Con el Yaris también algunas versiones tienen, otras no Por eso creo que entre las opciones que mencionas El Versa es la mejor Tanto por economía como por seguridad Bueno, volviendo a Mercedes Benz y la GLA 2015 Lanzada Este mes, por Mercedes Benz en México La camioneta va a tener tres versiones en el país Empieza con dos Esas dos son la GLA 200 CGI Sport Y la GLA 250 La 200 CGI Sport tiene un motor de cuatro cilindros turbo 1.6 litros con 156 caballos de fuerza Y una caja automática de siete velocidades La GLA 250 Tiene un motor también de cuatro cilindros con dos litros Igualmente turbo Con una potencia de 211 caballos de fuerza Y la misma caja automática de siete velocidades La primera versión va a costar alrededor de 510 mil pesos 509 y fracción Y la segunda, la más cara va a costar 589 mil 900 Algo así, alrededor de 590 mil pesos Más tarde, poquito más tarde Va a llegar una versión más económica Con precio de 459 mil 900 pesos Con caja manual De seis velocidades Y el mismo motor De la GLA 200 CGI Sport Es decir, 1.6 litros con 156 caballos de fuerza Me gusta la suspensión de la GLA comparada a la del clase A y a la del CLA Yo siento el CLA demasiado duro Un coche poco cómodo Me parece que es una mucho más interesante relación valor-precio Un clase C que un clase A Incluso el C180 Que también tiene un motor No muy potente para su segmento Pero es un coche de más espacio Más prestigio Mejor manejo, etc Todos esos modelos De esa plataforma De autos compactos De Mercedes-Benz Tienen tracción delantera La GLA 250 Tiene tracción integral Y eso es Digamos lo único Que en este momento Le confiere Un cierto nivel De todo terreno A la GLA Pero sigue siendo muy bajita Yo me subo a la camioneta Y no me da la sensación De altura Que me da Vaya Ni siquiera la X1 La X1 ya es una camioneta bajita Digo bajita para una camioneta Pero es más altita Que la mayoría de los autos Ya es bajita Y la GLA Ni siquiera ese tipo de sensación Me deja En ese segmento Hablando de las camionetas de lujo La única que realmente me da Una cierta sensación De altura De crossover Que es lo que finalmente busca la gente Es la Audi Q3 Ahora La Mercedes sufre Del mismo problema Que sufre la Audi Q3 La demora Para que el turbo Entre en acción Es muy acentuada La demora Ahora Todas las camionetas De ese segmento Ya tienen motores turbo La X1 Tiene motor turbo 2 litros 184 caballos Es su versión básica Y las demás También tienen Vehículos Perdón También tienen motores turbo La Q3 Que incluso tienen una versión diesel Que me parece la mejor Pero aún siendo diesel Hay una demora Para que el turbo Entre en acción Y esa demora Es mucho más acentuada En la GLA De motor más chico Se tarda un poquito más En entrar en acción Y la de 211 caballos Vaya Me cuesta sentir Esos 211 caballos Y eso que estábamos A nivel del mar Ok El turbo no tiene problemas Por nivel del mar Una vez que el turbo Entra en acción Pero antes Sí Es decir Antes que el turbo Empiece a funcionar La cantidad De oxígeno En la atmósfera Si es importante Para los autos Y aún Teniendo Una muy buena cantidad Es decir Estando en Cancún A nivel del mar Sentía la demora Y esa falta De potencia Que te deja Los autos turbo Antes de que las turbinas Comiencen a Entrar en funcionamiento Entonces Esas son las cosas Que no me parecen Del todo Agradables En la realidad Tampoco me gustó Mucho La sensación De encierro Que tienes Cuando estás Dentro de la camioneta Te metes allí Y si sientes Que Que falta Luz Que falta Espacio Para respirar O sea Todo está Muy cerca De ti Tablero Puertas Los asientos Traseros No tienen Buena No tiene Buena amplitud Si Si un conductor De mediana altura Digamos Un metro Setenta y cinco Algo así Se sienta adelante Y Ajusta Los Ajusta el asiento Para estar A una distancia Confortable Del tablero Otro Del mismo Estatura Atrás Va a sentar Con las rodillas Pegando al asiento Los asientos Delanteros Son muy buenos Pero son Muy gordos El espacio Entre el respaldo Y la parte Final del asiento Ocupa mucho espacio Dentro del coche Y Mercedes Benz En el asiento Trasero Optó por diseñar Una camioneta Que tuviera más Espacio de equipaje De hecho Entre las tres Es la que mejor Espacio de equipaje Tiene Pero No es la que mejor Espacio trasero Tiene Ninguna de las tres Tiene buen espacio Trasero Hay que ser justos O sea El espacio De las tres Es muy parecido Por ejemplo Con el espacio Que tiene la Trax O con el espacio Que tiene la EcoSport O con el espacio Que tiene la No La Peugeot 2008 Tiene